Una vez más, la Dirección Regional de Agricultura presenta en esta actividad importante que realiza nuestro gobernador regional. En esta oportunidad estamos acá en San Pablo de Tuchmo. Hemos traído desde tempranas horas a ofertar producto fresco a todo un sol. Se han acabado muy rápidamente los productos. De igual manera hemos traído productos acabados, productos agroindustriales. Y como siempre hemos tenido nosotros 200 plantones de los cuales hemos beneficiado acá en el asentimiento humano a 200 familias. Se trataba de plantones frutícolas y cada uno de ellos van a sembrar en sus huertos familiares para que luego a lapso de 3, 4 años ya puedan consumir y puedan mejorar su lista alimenticia, sus hijos. El señor Isaguaman, el Director Regional de Agricultura, nos ha encomendado a nosotros venir con todas las baterías que tiene la Dirección Regional a fin de poder beneficiar a las familias de acá, de los asentamientos humanos. Y no solamente de este centro poblado de San Pablo de Tuchmo, sino a los asentamientos humanos que los rodean. Hemos hecho un aporte importante gracias a la decisión del gobernador. Un apoyo importante para toda esta zona, no solamente de San Pablo de Tuchmo, sino a los asentamientos humanos también que rodean. Hemos programado todo el año estas actividades, una vez por mes. Y Agricultura siempre va a estar presente acá cuando se está y beneficiando a las familias de los asentamientos humanos. Como ya es sabido, siempre presente en el tema de la alimentación. Nosotros ya iniciamos una campaña, la campaña más fuerte de este año, de cual eso va a asegurar y garantizar la seguridad alimentaria de nuestra región. Vamos a beneficiar a los productores agrarios en la zona de Restingas, de las playas y barristales, haciéndonos entregas de semillas mejoras, ya nos está llegando el lote de semillas, son semillas certificadas. Entonces eso va a asegurar que el productor tenga un mayor rendimiento y pueda beneficiarse también económicamente.